hola mis corazones y aquí va otro siguiente vídeo y muchas de las chicas que están esperando vídeo que me están esperando con ansias este muchas gracias de verdad por ese cari mito y este té es para las personas que tienen fría de la matriz personas que quieren salir embarazada teniendo diabetes alta presión colesterol en biometriosis y matriz fría es este tema vamos a comenzar entonces este con la moringa entre la moringa y usted si está batallando en conseguir sus plantas este estaba ya no está batallando en conseguir ustedes sus plantas aquí en houston texas o todo alrededor de los eeuu se hacen envíos puede contactarse conmigo para conseguir las plantas que son no confíe en personas que están agarrando la información de usted para venderles plantas que no son porque lo que quieren esas mujeres son su dinero vamos a comenzar vamos a poner dos puñitos de moringa usted puede guiarse como siempre le digo con las cucharas plásticas desechables y va a poner dos si tiene la cucharada poner dos yo la manejo un puño porque yo pues tengo mil miles y miles de este de recetas pues yo ya más o menos sé lo que son las cantidades vamos a usar lo que es la damiana puede ser la damiana normal o la damiana de california y de esa también vamos a poner lo que es una cucharadita de damiana de california vamos a poner entonces lo que es de guayaba vamos a poner una hoja grande y si usted las hojas ven que no son tan grandes y usted lo que puede hacer es tritular las y ponerle lo que es una cuchara de guayaba esta es una hoja grande pero está lo que es completamente doblada pero es una hoja grande y lo vamos a poner así este tema lleva también las corazones este te lo puede usar usted y lo puede usar también su esposo se puede usar en pareja porque no lleva canela los hombres no pueden usar canelas en tés porque les pega dolores entonces ahorita le voy a decir cómo vamos a poner nuestra mezcla hervir este se te tiene este te se tiene que tomar quitándoles de su menstruación cuando usted mire que le está saliendo la manchita café al día siguiente usted comienza a hacer su té este te se lo va a tomar dos veces al día por 14 días alrededor después de los 14 días usted va a a suspender completamente este te esperando lo que es la prueba de embarazo positiva y vamos allá a hervir nuestra mezcla que nos 28 días todos